MISTERIOS DE OCOBAMBA Todo el mundo se admiró del mal paso que yo vi Como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró del mal paso que yo vi Como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará El hilo de mi destino a donde me llevará El hilo de mi destino a donde me llevará Lo que sientes por mi chola en que brazos terminará El hilo de mi destino a donde me llevará Lo que sientes por mi chola en que brazos terminará Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo chupando ¿Qué será de este borracho? Tanto sufrí por tus traiciones Tanto sufrí por tus traiciones Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo chupando ¿Qué será de este borracho? Tanto sufrí por tus traiciones Tanto sufrí por tus traiciones Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo chupando ¿Qué será de este borracho? Tanto sufrí por tus traiciones Tanto sufrí por tus traiciones Sí, sí, cholita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me casaré Sí, sí, cholita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me casaré Misterios de Ocobamba ¡Muchís laaksí linda! 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 Todo sufrí por tus traiciones ¡Gracias!